bueno voy a enseñaros a calcular la posición de vuestro barco sin ayuda electrónica alguna vale solamente con el almanaque náutico y un sextante y unas mediciones muy simples puedo saberlo siempre no cuando es el mejor momento aprovechando la meridiana del sol que es la meridiana momento en el que el sol pasa y adquiere su altura máxima en el meridiano en el que yo estoy tomándole la observación con ese estante que pasa en ese momento pues pasan tres cosas importantísimas y es que el sol adquiere su altura máxima el horario local y el ángulo en el polo es cero con lo cual los cálculos se simplifican muchísimo no hay que estar calculando las alturas estimadas ni diferencias de altura ni nada de nada y su azimut es decir su dirección es norte o sur como sé si es norte o sur muy fácil con un compás de demora me acerco a su trayectoria y si me marca se está aproximando a 180 quiere decir que lo estoy observando de cara al sur y si me marca 360 lo estoy observando cara al norte en nuestra zona como estamos en latitudes 37 38 grados y siempre lo vamos a observar en mirando al sur porque porque el sol en su recorrido a través de la tierra lo máximo que sube en el hemisferio norte son 23 grados y en el hemisferio sur otros 23 con lo cual si nosotros estamos en latitudes superiores a 23 siempre vamos a ver al sol de cara al sur vale eso tendrá su trascendencia como luego explicaré bien como lo hago yo como calculo el momento de la meridiana con ese estante pues con mi compás de demora voy observando la dirección del sol y cuando veo que se está aproximando al 180 cojo mi sextante y empiezo cada dos o tres minutos a tomar alturas cuando veo ya que está en su altura máxima y que ahí se para se para y justo antes mal quiere empezar a bajar ahí poco tomó la altura vale a través de la graduación del sextante y anoto la hora esa será la hora de la meridiana que luego sobre todo para la longitud es importantísima bien qué hago con la altura que me ha dado el sextante me vale ya para la fórmula no porque esa es una altura instrumental y ahora hay que aplicar varias correcciones cuál es la primera corrección que tenemos que aplicar la primera es corregir el error del propio sextante el error de índice concretamente mi sextante me marca un minuto de más con lo cual a la altura que me dé le tengo que descontar un minuto como sé la altura o el error que tiene mi sextante pues cuando adquirís un sextante tenéis que hacer varias comprobaciones y mediciones con los espejos para descubrir qué segundo o cuántos minutos tiene de error vuestro sextante el mío concretamente me marca un minuto de más con lo cual si yo a la lectura que he tomado con el sextante que concretamente me ha dado 38 grados 15 minutos 30 segundos ya de momento aplicó la primera corrección el error el error de índice del sextante y le resto un minuto con lo cual me quedarán 38 grados 14 minutos 30 segundos siguiente siguiente corrección página un momentín nos vamos a la página 387 de la hermanaque náutico vale tabla a la corrección por la elevación del observador el sextante no lo tengo a ras del agua con lo cual tengo que aplicarle tengo que descontarle la altura la corrección que se establece en el hermanaque náutico para la altura sumada entre franco bordo de mi barco y la altura del observador de la persona que está observando en este caso en mi altura vale a la que tengo el sextante sumando franco bordo y mi altura nos da 3,3 metros pues para 3,3 metros me dice el hermanaque náutico en su tabla que tengo que descontarle 3,3 minutos o lo que es lo mismo 3 minutos 18 segundos bien eso ya me da una de momento una altura aparente vale de 38 grados 11 minutos 12 segundos pero tengo que seguir aplicando correcciones nos vamos a la tabla b de la página 387 de la hermanaque náutico y me dice que para una altura aparente de 38 grados 11 minutos 12 segundos vale tengo que sumarle 14,9 minutos o lo que es lo mismo 14 minutos 54 segundos vale eso me da una altura de 38 grados 26 minutos 6 segundos y por último me queda una corrección más que viene la misma página 387 una corrección adicional dependiendo de la fecha en la que se haya hecho la medición entre octubre y noviembre me dice que tenemos que sumar 0,1 minutos lo que lo mismo 6 segundos aplico esta corrección también y me da y así una altura verdadera de 38 grados 26 minutos 12 segundos me la lleva la fórmula que la fórmula es muy simple es 90 menos la altura verdadera vale lo hacemos con la calculadora 90 grados 0 minutos 0 segundos menos la altura ya verdadera que son 38 grados 26 minutos 12 segundos vale recordad que la altura verdadera es altura instrumental menos error de índice que tiene cada sextante menos corrección que te dice la hermanaque náutico de la elevación del observador menos corrección que te dice también la tabla b de la hermanaque náutico por la altura aparente y bueno menos o más dependiendo de lo que se ponga la tabla y la corrección adicional que también viene en la página 387 vale eso nos da un resultado de 51 grados 33 minutos 48 segundos es decir una vez que hemos restado de 90 le hemos restado la altura verdadera eso lo que nos da 51 grados 33 minutos 48 segundos es esta la latitud no a esto tenemos que aplicarle ahora la declinación que no es la declinación magnética que utilizamos para corregir el compás vale esta nos referimos a la declinación es decir a la distancia que a la que está el sol del ecuador bien nos vamos a la fecha en la que hemos tomado la lectura que es hoy sábado 31 de octubre de 2020 vale y vemos que cuando yo calculé la meridiana cuando el sol llegó en su punto más alto en el momento que le tome la altura con el sextante eran a las 12 horas 12 minutos 6 segundos bien pues siempre estamos hablando de horas utc no la hora del reloj es decir la hora que hay en greenwich universal time bien pues a las 12 horas te dice del 31 de octubre te dice el almanaque náutico concretamente su página 314 que el sol tenía una declinación negativa vale de menos 14 grados 20 minutos 36 segundos como yo no lo tomé a la meridiana no fue a las 12 en punto sino que fue a las 12 y 12 pues interpolo un poquito entre las 12 y las 13 horas que vienen del almanaque y podemos fijar la declinación magnética aplicar en 14 grados 21 minutos 11 segundos lo sumo o lo resto al resultado que llevaba arrastrando de 90 menos a altura verdadera que me había dado 51 grados 33 minutos 48 segundos bien pues dependiendo si estoy viendo al sol hacia el sur o lo estoy viendo hacia el norte sumaré o restaré si lo veo hacia el sur sumo si lo veo hasta hacia el norte resto vale en este caso como hemos dicho que lo vemos hacia el sur porque acordaros con el compás de demora me marcó 180 en el momento de su altura máxima con lo cual quiere decir que lo estoy viendo hacia el sur si me hubiera marcado 360 lo estaría viendo hacia el norte vale pues como lo veo hacia el sur hemos dicho que sumamos pero ojo la declinación que nos dice aquí tiene signo negativo con lo cual más por menos es menos entonces aplicamos a este resultado una resta menos la declinación magnética de perdón la declinación 14 grados 21 minutos 11 segundos y esto nos da una latitud de 37 grados 12 minutos 37 segundos vale esta sería nuestra latitud norte vale porque hemos dicho que vemos al sol hacia el sur nosotros estamos por encima vale con lo cual es norte 37 grados 12 minutos 37 segundos esta es nuestra latitud pero para posicionarnos correctamente necesitamos la longitud mucho más simple el cálculo de la longitud de la longitud recordad que es la longitud la distancia que hay entre el meridiano de greenwich y el meridiano en el que estamos situados vale como no sabemos dónde estamos situados podemos llegar a la misma conclusión con las horas porque si sabemos a qué hora el sol alcanzó su punto más alto en nuestro meridiano vale lo hemos dicho antes lo anoté cuando tomé la altura con el sextante que eran a las 12 horas 12 minutos 6 segundos y si nos vamos al hermanaje náutico y nos vamos al día de la observación es decir hoy 31 de octubre de 2020 arriba a la izquierda nos dice que el sol pasó por el meridiano de greenwich a las 11 horas 43,6 minutos o 43 minutos 36 segundos y yo prefiero poner los minutos y segundos vale bien aquí ya me estoy dando cuenta de una cosa y es que el sol pasó por greenwich antes de que por antes de de que pasara por mi meridiano porque por mi meridiano pasó a las 12 horas 12 minutos 6 segundos y por el meridiano de greenwich a las 11 horas 43 minutos 36 segundos con lo cual ya sé que estoy al oeste porque si el sol sale por el este en el hemisferio norte se pone por el oeste y se pone por el oeste quiere decir que si el sol pasó por greenwich a las 11 y 43 y por mi meridiano a las 12 y 12 es decir más tarde yo ya me yo ya sé que estoy al oeste bien pero es que yo soy muy ambicioso y quiero saber exactamente dónde estoy cómo calculo la longitud muy simple bien a la hora de la meridiana en mi meridiano que era las 12 horas 12 minutos 6 segundos le resto la hora en la que el sol pasó por el meridiano de greenwich que esa hora hemos dicho que la da el hermaná que arriba a la izquierda de cada página vale nos dice que pasó por greenwich a las 11 horas 43 minutos 36 segundos o 43,6 minutos vale eso me supone una diferencia horaria de 28 minutos 30 segundos es decir ha transcurrido 28 minutos 30 segundos desde que el sol pasó por greenwich hasta que pasó por mi meridiano bien esto como lo paso ahora a grados pues multiplico por 15 y por qué por 15 porque recordad que el sol recorre los 360 grados que va recorriendo alrededor de la tierra vale lo recorre en 24 horas si yo divido 360 grados entre 24 horas me da 15 es decir en una hora recorre 15 grados con lo cual para pasar de tiempo a grado multiplico por 15 y para pasar de grados a tiempo divido entre 15 vale con lo cual estos 28 minutos 30 segundos lo multiplicamos por 15 y ahí tenemos nuestra longitud 7 grados 7 minutos 30 segundos con lo cual ya está el barco perfectamente situado en unas coordenadas de 37 grados 12 minutos 37 segundos norte y la longitud nos ha dado 7 grados 7 minutos 30 segundos oeste porque oeste acordaros porque el sol primero pasó por greenwich a las 11 y 43 y luego lo hizo por mi meridiano a las 12 y 12 con lo cual estaba a su izquierda estaba al oeste del meridiano de greenwich con lo cual oeste vale y ya está así de simple en 10 minutillos nos hemos colocado y situado nuestro barquito en la carta sin la ayuda de la electrónica que recordad que no estará siempre es que la electrónica puede fallar por mil causas con lo cual es importante conocer estos todos estos cálculos y tener estos conocimientos que se adquieren en el curso maravilloso curso que para mí es uno de los de los más bonitos que hay en el tema náutico del capitán de yate un abrazo